Yo soy Beja Salud Pueblo 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 Soy Beja Salud Pueblo ¡Somos Beja Salud Pueblo! ¡Somos Beja Salud Pueblo! ¡Nosotros somos de José Luis Poyer! ¡Nosotros somos de José Luis Poyer! Mi mayor satisfacción es llegar cada día a este colegio y encontrarme con la juventud y el entusiasmo de muchos alumnados y con la capacidad de trabajo de todos mis compañeros y compañeras. Día a día, semana a semana, vamos desarrollando nuestro trabajo, siempre con la alegría y la satisfacción de ir formando chicos y chicas para el futuro. Decir José Luis Poyer es decir, en muchos casos, algo que nos ocupa para mí, mi vida, para mí. Y creo que para muchos de mis compañeros, el motivo es para levantarnos todas las mañanas y salir a trabajar. Para mí José Luis Poyer llevo 10, 12 años aquí y es el sitio donde yo intento mejorar la sociedad cercana en la que estoy. Es lo que mi profesión es muy bonita e intento que cada día los niños sean mejores personas y aprendan un poquito más. Para mí José Luis Poyer es una gran familia, es como si fuera mi otra familia. Aquí trabajamos con los alumnos como si fueran nuestros niños y lo que queremos es lo mejor para ellos, que tengan un ambiente de estudio y trabajo adecuado, además que vayan lo más preparado posible a la siguiente etapa educativa, a la secundaria. Para mí José Luis Poyer significa mi familia, mi segunda familia, porque a mí me demuestran amor y todos me ayudan con todo. Si tengo algún problema me ayudan. Si estoy en mal estado también, a mí este colegio me encanta porque aparte de que estamos todos juntos, los profesores son también muy amables y te ayudan con todo. Me encanta este colegio. Todos somos José Luis Poyer.